Buenas tardes, queridas y queridos parlamentarios, al pueblo de Venezuela, siempre pendiente de esta extraordinaria sesión el día de hoy, además muy importante por todo lo que se está discutiendo. Creo que comprender este fenómeno del ciberfascismo, presidente, vicepresidenta, vicepresidente, es indispensable ir desde lo abstracto a lo particular, que comprendamos el fenómeno completo para luego ver las consecuencias que tiene. El presidente de la Asamblea ayer en una locución con el presidente de la República nos explicaba muy claramente desde esa abstracción el peligro que significa para el mundo entero a la libertad, a la paz y a la vida de los seres humanos, la existencia de estas plataformas digitales. Esto no es un fenómeno nuevo, señor presidente, pueblo de Venezuela. Podemos irnos a la historia reciente, como por ejemplo el ciberataque que recibió el Estado de Estonia en 2007, es paradigmático, en el cual se tumbaron todas las plataformas hospitalarias de electricidad, de gobierno, de comunicaciones. La actual guerra en Ucrania entre el bloque de la OTAN y la Federación Rusa, creo que es el paradigma fundamental de lo que significa la ciberguerra y el ciberfascismo. No tengo duda, señor presidente, pueblo de Venezuela, que después de las 20.000 propagandas que pasaron en esos tres meses fatídicos entre el 2002 y el 2003, los cuatro jinetes del apocalipsis que gobernaban las conciencias del pueblo venezolano durante 60 años, que fueron los grandes medios de comunicación que hicieron vivir aquí en Venezuela, 20.000 propagandas sin descanso, sin publicidad, sin ningún tipo de descanso, si no era todo el tiempo Chávez, vete ya, Chávez, vete ya. Desde ese momento no ha habido a pueblo alguno un ataque tan terrible, tan violento y tan fascista como es el que ha recibido Venezuela en las últimas dos semanas en la historia de nuestra república. Ha sido, lo explicaba ayer la ministra de Ciencia y Tecnología, más de 30 millones de ataques por minuto, 30 millones de ataques por minuto. Esos son a nuestras plataformas digitales porque tiene dos aristas esto, ¿verdad? La arista de la ciberguerra, donde nos atacan toda nuestra plataforma electrónica y digital como Estado, como nación, no como chavista. No es que le atacaron a la página web de un chavista, no, 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 no. Es la página web del Estado venezolano, de los servicios públicos venezolanos. Y está la segunda arista, que es la del ciberfascismo, que es el que se ha desatado terriblemente a través de grangas y vox para perseguir, fulminar, asesinar al pueblo venezolano por el simple hecho de pensar distinto, por el simple hecho de soñar con la patria de Bolívar, por el simple hecho de pensar que el proyecto de Chávez y ese proyecto que hoy lidera Nicolás Maduro, ese proyecto de humanidad, de amor y de conciencia, es posible en nuestro territorio. Ahora, yo le pregunto al pueblo de Venezuela, le pregunto a los queridos y las queridas parlamentarias que hacen vida aquí, ¿es o no indispensable, no solo que apoyemos el Consejo de Estado que creó nuestro Presidente de la República para examinar este tema, sino que nosotros legislemos de manera urgente sobre nuestras redes sociales, sobre toda la plataforma digital y el mundo digital en Venezuela? Para quienes no comprendan esto, por ejemplo, en la todopoderosa Europa, Alemania, por ejemplo, tiene extraordinarias legislaciones para la protección de la privacidad de sus ciudadanos y ciudadanas. Francia e Inglaterra, especialmente Inglaterra, acaba de vivir un fenómeno terrible de fascismo en sus calles y su Presidente de la República tuvo que salir a condenar a la empresa que dirige Elon Musk en los Estados Unidos y Jeff Bezos en los Estados Unidos, igualmente que lo hizo nuestro Presidente. Ah, pero allá se trata del catirito, aquí como es el hijo de aquí del Valle de Coche, entonces no hay posibilidad de que nosotros, los países que estamos destinados a ser libres, tengamos la posibilidad de legislar soberanamente y decidir soberanamente sobre nuestro espectro, sobre nuestro mundo digital y sobre lo que sale o no sale o sobre con qué se intentan colonizar a nuestro pueblo. Quienes no lo comprendan por esa vía, tienen que ver las consecuencias de lo que es el ciberfascismo. Quienes no quieran legislar y piensen que esto es un ataque a la libertad de expresión, porque no tengo duda que saldrán con eso, querido Presidente, que esto es un ataque a la libertad de expresión. Ustedes quieren ver cuáles son las consecuencias del ciberfascismo, las consecuencias de decir el chavismo es una basura, la señora de la U.H. es una basura, es una persona que no existe, son excrementos, esta es la consecuencia. Este es Marjorie Bielma. Marjorie Bielma, el único delito que tuvo Marjorie Bielma en Turmero fue a distribuir el clap. Fue soñar con tener una comuna en su comunidad. Este fue el único delito que tuvo Marjorie Bielma. Pero sobre esta mujer, sobre esta mujer que fue asesinada a tiros en Turmero, hubo una campaña terrible de ciberfascismo. Se llamó a perseguir a la jefa de comunidad, a la jefa de UVC, honor a Marjorie Bielma, que viva Marjorie Bielma. Esta señora que está aquí, Isabel Gil, jefa de UVC en el Callao, mujer, porque el 90% de la dirigencia de base del chavismo es mujer. Asesinada, apuñalada en el Callao, su único pecado, su único, lo único que hizo para ser asesinada es soñar con una Venezuela bolivariana, una Venezuela bonita, una Venezuela hermosa. Entonces yo le pregunto al pueblo venezolano, viendo las consecuencias de lo que implica el ciberfascismo en esta época, que te encierra en la comodidad de los iguales y piensa que en esa burbuja que te encierra el algoritmo es la única realidad que existe y todo el que te diga algo contrario, entonces tienes que ser intolerante, tienes que odiarlo, tienes que asesinarlo, tienes que matarlo. ¿Tenemos o no tenemos que legislar en materia de ciberseguridad, en materia de redes sociales? Yo creo que es indispensable que lo hagamos y desde este Parlamento levantamos nuestras manos, levantamos nuestros cuerpos y levantamos nuestras fuerzas hasta donde llegue, sin miedo, viéndole a los ojos al fascismo y diciéndole, con el fascismo no se negocia, con el fascismo no hay pacto, al fascismo se derrota y en Venezuela derrotamos al fascismo con las leyes, derrotamos al fascismo con la constitución, derrotamos al fascismo legislando desde la Asamblea Nacional. ¿Para qué más nunca asesinen a Cirila? ¿Para qué más nunca asesinan a una Marjorie que simplemente fueron unas venezolanas con ganas de soñar y con ganas de vivir en paz y de vivir en un país hermoso como lo es Venezuela? No me queda más que finalizar antes de que me digan tiempo, diputados. Invitándolos e invitándolas a todo el pueblo venezolano, así como vamos a debatir el tema de las ONG, que no son más que unas de ellas, redes de financiamiento del fascismo que termina asesinando a los seres humanos en la calle, debatamos a profundidad, con conocimiento, en las universidades, en las calles organizadas, los partidos de oposición, los partidos de gobierno, esto que es una realidad, que o entramos de frente a esta realidad en el siglo XXI o le daremos la espalda a la vida como lamentablemente la tuvieron Marjorie y Cirila. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana!